En la alabanza Señor cuando te canto la bendición recibo de tu amor Como quisieras Señor que iluminaras el corazón del mundo pecador Como quisieras Señor que iluminaras el corazón del mundo pecador Que te reciba mi gran Dios, de con medio alabanza mi Señor Y te ofrezco fervor todo mi corazón Porque tuya es la gloria y la victoria, la majestad, el poder y el honor Porque tuya es la gloria y la victoria, la majestad, el poder y el honor Y acepto a ti, Jesús, en ti confiado, me diste fina, república y salvación En el calvario tus llagas he encontrado, mis sufrimientos que bastes por tu amor En el calvario tus llagas he encontrado, mis sufrimientos que bastes por tu amor Me repite entonces mi Jesús, yo siga haciendo rumbo a mi canción Y el mandato de tu amor me gozo de hacer Espero en ti, lluvia de bendiciones, pues al pecado ya no quiero volver Espero en ti, lluvia de bendiciones, pues al pecado ya no quiero volver Soy caminante, señor de tu palabra Tengo el mensaje de aquí a otro lugar El pan del cielo para el necesitado El agua pura del fresco manantial El pan del cielo para el necesitado El agua pura del fresco manantial Permite entonces mi Jesús, yo siga haciendo rumbo a mi canción Y el mandato de tu amor me gozo de hacer Espero en ti, lluvia de bendiciones, pues al pecado ya no quiero volver Espero en ti, lluvia de bendiciones, pues al pecado ya no quiero volver Que lindo servirle a mi Cristo Qué lindo expresarle mi amor Si él viene, yo sé que estoy listo Fastigoso hay en mi corazón Jesús, pronto ha de venir Y tú, también puedes partir Para el cielo, comer a vivir Qué lindo si el mundo entendiera Que vivir sin Cristo no es vivir Fusaría el odio y la guerra Más en mi alma, más en mi alma, yo puedo vivir Jesús, pronto ha de venir Y tú, también puedes partir Para el cielo, comer a vivir Desde el cielo, comer a vivir Serme Y tú, también puedes partir Para el cielo, comer a vivir Cien gathering Del cielo, comer a vivir Ja, Deaf Hola Teoter Es Mi Que lindo servirle a mi Cristo Que lindo expresarle mi amor Si Él viene yo sé que estoy listo Castigoso hay en mi corazón Jesús pronto ha de venir Y tú también puedes partir Para el cielo poder a vivir Que lindo si el mundo entendiera Que vivir sin Cristo no es vivir Que sabía el odio y la guerra O hace en mi alma yo puedo Mirir Caminando voy con rumbo Camino de la eternidad Ayúdame, vale verlo Oh mi Señor Jehová La cruz que llevo apuesto Su peso me molesta Es el que es el camino Voyando hasta la puerta El cielo se hace fuerte Lo rebata lo valiente Caminando sin camino En vano hacia el caminar Yo no quiero ser destino Libra medio de ese mar Este mundo Nada ofrece Solo orgullo y vanidad Quisiera estar contigo Y no volver hacia atrás La cruz que llevo apuesto Su peso me molesta Es el que es el camino Voyando hasta la puerta El cielo se hace fuerte Lo rebata lo valiente Caminando sin camino En vano hacia el caminar Yo no quiero ser destino Yo no quiero ser destino Libra medio de ese mar Libra medio de ese mar Vendrá un acontecimiento para todas las naciones Es un fuerte cataclismo donde subirán millones Un llorón de ardientes, de sangre, pena y dolores Pobre de la humanidad, lamentará sus errores El tiempo te está acercando, te está acercando Por el pueblo no demore El tiempo te está acercando, te está acercando Por el pueblo no demore El suceso que vendrá, jamás el mundo lo ha visto No es la excelencia ni guerra, que la venida de Cristo Y las falsas religiones, perdonan por lo mentira Diciendo tener la paz, solución a su problema El Evangelio es el que salva, es el que salva Lo demás es Zaratema El Evangelio es el que salva, es el que salva Lo demás es Zaratema Padre nuestro celestial, único ámparo divino Es quien los puede librar, de las carras del maligno Solo aquel que venga a Cristo, en posquera salvación Evita los sufrimientos, de la gran tribulación La hora se está acercando Se está acercando, se está acercando No despreces la ocasión La hora se está acercando Se está acercando, no despreces la ocasión Mi Cristo viene a buscar a su pueblo redimido En humildad y mansedumbre, su palabra obedecido Hermano, si usted se siente por el demonio vencido Recuerde que me desregue, para salvarte abenido No me hables de la derrota, de la derrota, porque mi Cristo ha vencido No me hables de la derrota, de la derrota, porque mi Cristo ha vencido Yo sé que mi Cristo viene, y sé que pronto vendrá Con un coro de ángel, en las nubes, la trompeta sonará Con un coro de ángel, en las nubes, la trompeta sonará Yo sé que él viene a buscar, muy pronto un pueblo escogido Yo sé que él viene a buscar, muy pronto un pueblo escogido Y de limpio, de pecado, con su sangre redimido Y de limpio, de pecado, con su sangre redimido Calles de oro, mar de cristal Un paraíso, a su celestial Reina el gozo, reina la paz Para toda la eternidad El cielo es la recompensa No tiene comparación El cielo es la recompensa No tiene comparación Aleluya Gózate hermano El Dios de la salvación Que ha alumbrado mi sendero No es de metal ni madera No es de metal ni madera Y en mi corazón lo llevo Bienaventurado aquel Por la causa del Señor Bienaventurado aquel Por la causa del Señor Por predicar su palabra Recibe persecución Por predicar su palabra Recibe persecución Calle de oro, mar de cristal Un paraíso, pasión celestial Reina el gozo, reina la paz Para toda la eternidad El cielo es la recompensa No tiene comparación El cielo es la recompensa No tiene comparación No tiene comparación Y en total No tiene par� Соñados Y en voll Y en volumen Tranquil Espíritura ¿Puedo? No tiene pausa Que Por la 네가 Para laada En lo largo Gracias. 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 Gracias.